El aceite de leche ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Ella está chiquita? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Pero no te preocupes? ¿Por qué te preocupes? ¿Está listo leche? ¿Por qué no está listo? Chicas, ¿Tiene aceite? Qué aceitosa Se siente a mí asquerosa Qué linda está ella Está muy... Sí, déjame a mí saqueta para comer Si, ella lo soporta casi Estoy esperando que se vea Oye, tengo el brazo cansado ya Se vea Todo el brazo Fácil ¿No es cherável? Sí, entonces Se vea Que buena, que buena Una estación que viene bailando Hasta el muñequito Del monumento